Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Marisa Uceda, que ya me informan que la conexión que estaba pidiendo por teléfono le funciona. Muchas gracias, señor Presidente. Le pido disculpas de problemas técnicos. La verdad es que quería plantear una cuestión de privilegio contra el secretario del Bloque de Consejos Deliberantes del municipio de Guaymallén, Raúl Fonúñez, porque en un acto de absoluta irresponsabilidad reconoció y reivindicó la dictadura de Pinochet. Y esto tiene que ver con lo que se viene hablando y las cuestiones de privilegio que se vienen planteando. Mire, discúlpeme, pero no son dichos desafortunados hablar de Falcón Verde para perseguir a dirigentes políticos. La verdad que es tristísimo pensar que es solo un dicho desafortunado. En este país murieron un montón de argentinos y argentinas por descender su ideología política, por pensar distinto. Los he visto emocionarse, recordando a Alfonsín, cuando tienen sentado en sus bancas dirigentes que se pasean por los canales de televisión diciendo que les excita pensar que pueda pasar algo con el gobierno de Alberto Fernández. Miren, tenemos que ser muy responsables porque esta democracia bastante joven que tenemos nos costó mucho conseguirla. Acá no se trata de sororidad o de falta de sororidad. Acá se trata de dirigentes que desde su rol de oposición o de su rol de oficialismo tienen que ser responsables porque el sistema democrático nos exige estar a la altura de las circunstancias. Y la verdad es que a mí me preocupa muchísimo que desde bancas del Congreso, en donde hemos sido elegidos constitucionalmente, algunos, por omisión y otros justificando, se reivindiquen actos de terrorismo de Estado como fueron los que vivían este país del 76 hasta la recuperación de la democracia. Si van a recordarlo a Alfonsín, recuerden que Alfonsín dejó casi su vida por defender este sistema. Intenten ser responsables de acompañar la reconstrucción de un país que ustedes durante los últimos cuatro años destruyeron. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Uceda.